¿Cómo salimos? ¿Eh? ¿Cómo salimos el sábado? ¿El sábado? Sí. El sábado salimos 3 a 0. ¿Quién gana? ¿Eh? ¿Quién gana? Argentina. Ah, ¿estás seguro? Sí. ¿Goles de? Y de Macherano y de la parte del flaco. ¿Di María? Di María. ¿Y el otro? El otro puede ser Messi. Bueno. ¿O sea que no vas por Chile? ¿Cómo? ¿No vas por Chile entonces? No, no. ¿Qué, tenés miedo de la represalia? Soy argentino, hincha por Argentina. Sí.